¡Buen día! Subiendo por la pista, ¿no?, de esquí. Alcol de la marrana. Alcol de la marrana, vaya nombre. Alcol de la marrana que es. Bueno, ahora iremos hacia allá. Que es el col de la marrana, ¿has dicho? Y luego todo a la derecha. Hasta el pico. Ahí estoy ya. Yo creo que llegaremos rápido. A este ritmo. Para pomear. Así que ya. Hasta mañana, no toca. Ahí tenemos a Alex. Subiendo ya. El tramito este. Ahí tenemos a Alex. Y no sé si se aprecia el viento. Pero vamos, que cuando hay un viento que no vea. Está muy chulo. Mira, mira, mira. No sé si se aprecia, pero está chulo, chulo. No sé si aprecia el viento. No sé si aprecia el viento. Ahí. Vamos, ¿verdad? Sí. A ver. Ya. Y llegamos ya. Y nos da tiempo hacer otro. Que yo tengo que alescar. Ahí al fondo viene Ale y ya no lo tenemos. No veas que viento está pegando, ahí tenemos aleando con el viento, como es más bajito pues tiene más agarre que yo. Venga que llegaremos. Y ahora, por donde va Ale, todo aquello de allí, todo aquello, todo aquello, hasta el pico. ¿De donde venimos? Ahora hay que ver. Y a donde vamos. El lad nos ha subido al viento otra vez. Mira lo que feliz va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!